Y desde el gobierno de Siempre Santander se sigue trabajando en la participación ciudadana de la política pública de turismo de nuestro departamento. Esta vez le tocó el turno al bello municipio de Vélez. En la provincia de Vélez, las mujeres fueron partícipes en la construcción de la política pública de turismo que lidera la Secretaría del Departamento. Este ejercicio de colaboración, de participación entre los actores de turismo, entre las personas que podemos representar a la comunidad desde las alcaldías municipales para hacer esta construcción de las políticas públicas. Y es que en este ejercicio se quiere llegar a diferentes municipios para que los representantes de la comunidad puedan hacer sus aportes. Agradecemos al gobernador, a la Secretaría de Cultura y Turismo por hacer que Santander sea unido y que construya entre todos todo lo que necesitamos para que sigamos haciendo que esos planes de desarrollo que plantean nuestros gobernantes se hagan una realidad para beneficio de todos los ciudadanos. El trabajo no para. Este jueves 18 de febrero a las 2 pm llegarán a la provincia de Soto Norte en Charta. La Secretaría de Cultura y Turismo de Santander sigue trabajando en la unión del departamento y en mostrar la grandeza turística y cultural.